Amigos, nuestros cámaras y micrófonos de Horizonte Nacional se encuentran en otro punto rumbo a lo que es el municipio de Molacán. En esta ocasión nos encontramos en lo que es la entrada al bronce. Aquí también existen elementos de la Guardia Nacional y elementos de otras corporaciones realizando su operativo. El municipio de Molacán a las vías del ferrocarril donde se presume va a pasar la caravana de migrantes. Aquí están las camionetas de gobernación. Hay elementos también de la Guardia Nacional como los hay en el punto de la congregación del Chapo. Otro de los puntos donde se encuentran elementos de la Guardia Nacional es precisamente allá en la salida de lo que es la autopista viniendo de Izhuatlán rumbo a Molacán. En esa desviación también hay elementos del ejército, elementos de la Guardia Nacional y elementos de la estatal. Hay camionetas de gobernación esperando a los migrantes, a la caravana de migrantes que se presume vienen por las vías del tren. Y algunos comentaban que por carretera, sin embargo, pues vemos estos puntos que están resguardados. Aquí están los operativos, aquí están precisamente los elementos de gobernación de la Guardia Nacional, elementos del ejército, elementos también de seguridad pública que se encuentran aquí. Le vamos a seguir informando nosotros de este operativo gigante, le vamos a llamar gigante porque hay varias docenas de elementos, tanto en el Chapo, en lo que es aquí el bronce, en este punto donde estamos. Y hay también camionetas de gobernación de la Secretaría de Gobernación de Ilegales. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros a través de cámaras y micrófonos de Horizonte Nachital. Estén pendientes porque le vamos a seguir informando de este mega operativo que existe aquí en esta zona de lo que es el Chapo, en lo que es el municipio de Izhuatlán del Sureste y parte de Coachacualcos.